No sé, pero tampoco tienes tanta presa, ¿no? Bueno, tiempo no me sobra, Pablo. No, por favor, no hables de esta manera. Además, estoy seguro de que esto no va a ser tan rápido como tú crees. Ya verás. Pobre Pablo, ¿eh? Ahora que yo me he hecho la idea, tú todavía te resistes. Es que nunca has sido muy fuerte para esas cosas. Aunque no lo creas, se te nota. Hola, padre. No, no quería hablar con usted. Siento mucho lo de ayer. No tiene importancia. Bueno, yo me voy afuera, ¿vale? Adiós. Vete y anda. Adiós, padre. ¿No eres un buen hombre? Mejor que conocido. ¿Qué va a hacer? Primero darte la opción. No, vamos. No sé qué le habrá dicho Pablo, pero... Yo solamente le he llamado porque quería hablar. ¿Hablar? Sí, necesito hablar. Pensará que puedo hacerlo con él, pero... Tengo una duda que no puedo compartir con nadie que conozca. No se crea que es fácil, ni siquiera con usted. Pero tengo que aclararme sobre algo antes de... Antes de que se acabe todo. No tenemos dudas. Nos tenemos dudas. Cuando me quedé embarazada... Estaba completamente sola. Y el padre de la niña se negó a hacerse cargo. ¿Ese hombre que acaba de salir? No, no. No, él no. El padre de verdad. A Pablo le engañé. No fue mi intención en un principio, pero... Luego me pareció que hacía lo mejor. Y no sé cómo, poco a poco, la cosa se me fue de las manos. Pues sí. El caso es que... Bueno, ya se imaginará lo que me está pasando por la cabeza. No sé qué hacer. Pablo quiere muchísimo a la niña. Y si le digo la verdad, hacerle mucho daño. Pero por otra parte, no quiero irme y dejarle con esta mentira. Mentir va en contra de los mandamientos. Eso ya lo sé, padre. No me estás te ayudando mucho. Ah, soy vosotra. ¿Nos han mandado llamar? Ay, sí, sí. Disculpadme. Es que me tengo que ir ahora corriendo para el hospital. Podemos volver más tarde, si quieres. No, no hace falta, Sofía. Si yo lo que os tengo que decir no me va a llevar mucho tiempo. Y además, prefiero deciros lo cuanto antes. A ver. Pablo y yo ya hemos tomado una decisión con respecto al puesto de jefa de personal. Montse. Antes que nada, quiero que sepas que no ha sido una decisión fácil. Sí, hemos tenido muy en cuenta tu empuje y tu capacidad de trabajo. Pero... Ya. Vamos, eso significa que... Eso significa que... Sí. El puesto es para ti, Sofía. Mira, ella es más antigua en la empresa y por su experiencia y su capacidad de trabajo pensamos que su ceguera no sea ningún impedimento a la hora de cumplir. Sofía, cariño, eso es fantástico. Me alegro muchísimo. Bueno, Sofía, ¿qué? ¿No me vas a decir nada? Sí, que te ha impresionado la pobre. Anda, chiquilla, si no es para tanto. Mira, Pablo y yo hemos estado discutiendo y pensamos que lo mejor es, hasta que te adaptes, que tengas un rehabilitador para que te eche una mano. Sandra, yo te agradezco mucho a ti y a Pablo todo esto, pero no lo acepto. ¿Qué? Sí, no sé. Este puesto debe ser para ti, así que no puedo aceptarlo. Hola. ¿Te ha servido de mucho hablar con él, el cura? Bueno, no lo sé. ¿Y yo? ¿Te sirvo yo? Es bueno hablar, Ainhoa. Bueno, ya sé que quizás no es lo que más te apetece, pero... Si no quieres, da igual, ¿vale? No pasa nada. Pero... Bueno, hay temas que creo que deberíamos hablar. Pablo, ahora no. Estoy muy cansada y tengo que pensar. Ya lo sé, mujer, pero... deberíamos hablarlos antes de que fuera demasiado tarde, ¿no? Tú haz lo que mejor veas. No, yo no... Yo no puedo hacer nada. Sin tu opinión no puedo hacer nada. ¿Mi opinión sobre qué? Creo que... Creo que tus padres deberían saber lo que te pasa. No, Pablo, no. Mis padres no llaman y dicen, te ocurra. Ainhoa, eres su hija, por favor. Yelenita es su nieta. Pablo, no se han preocupado por mí en su vida. ¿Tú te crees que se van a preocupar por su nieta? Pero incluso así son tus padres. Pablo, que no, que te lo prohíbo que no los llames. Si los quieres llamar, los llamas cuando me hayan muerto, ¿vale? Cuando esté muerta y enterrada, los llamas. Vale, 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 por favor. Ya está bien, ¿vale? Lo siento. Respecto a lo del entierro... Pablo. Ainhoa, por favor, son cosas que tenemos que hablar. ¿Puedo mi entierro? No quiero que me entierre. Me incinerai, ¿vale? Me incinerai, mi sen... Ainhoa, 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 por favor. ¡Enfermera! ¡Ainhoa, enfermera! Bueno, champán. Lo que sí es de champán no hay, pero con esta botellita de vino nos apañaremos, digo yo, ¿no? Te aseguro que me vas a ver como el mejor champán del mundo, Nelson. A mí sírveme un poquito, ¿eh? Bueno, ya está. Brindemos por tu libertad. Lo que más feliz me hace no es estar de vuelta, es haberme quitado ese peso que tenía sobre la conciencia. Es que me angustiaba más que ir a la cárcel. Entonces brindemos por eso. Por eso y por vuestro primo Luis. ¿Dónde está Luis? Se ha tenido que quitar del medio por una temporada. Los nietos no le van a perdonar lo que hizo. ¿Pero está en peligro esta? Sí, sí, los lazos de este grupo son tanto más fuertes que los familiares. Si lo traicionas, los pagas. Espero que no le pase nada. Ha sido muy valiente. Le debo mucho a ese chico. No solo a él. ¿Y tú qué tal está? Te veo muy guapa. A ver, Sofía, ¿no prefieres que te dé un par de días para que te lo termines de pensar? No, es que no tengo nada que pensar, Sandra. Ella es mejor que yo. Estoy convencida. Bueno, pues si estás tan seguro, entonces ya no hay mucho más que decir. Monse, el puesto es tuyo. Me siento rara si ha dicho que ella estaba más preparada que yo o a mí. Bueno, a ver, a ver. Sinceramente, la cosa entre las dos ha estado muy ahí, ahí. Aunque se me está ocurriendo una cosa que no sé qué os va a parecer, pero... Monse, ¿qué te parecería trabajar con ella? ¿Qué? Sí. Sofía necesita trabajo, ¿no? Y yo estoy segura que puede ser muy buena ayudante a tuya. ¿Qué me dices, Sofía? Bueno, por mí no hay inconveniente. ¿Y tú, Monse? ¿Qué te parece tener como ayudante a tu mejor amiga? Ya me va a parecer genial. Bueno, pues entonces estupendo. No se hable más, quedamos así. Chicas, yo me voy a ir corriendo, ¿eh? Ya vosotras organizáis entre vosotras porque eso a mí ya no me importa mucho. En fin, hasta luego. Ay, disculpa, Monse, que se me olvidaba preguntarte. ¿Se sabe algo más del sinvergüenza este que atropelló a Alberto? No, qué va, no se sabe nada. Están buscando, preguntando a testigos, pero no hay nada nuevo. Bueno, pues a ver si hay suerte y lo pillan rápido. Venga, que os vaya bien, chicas. Hasta luego. Hasta luego. ¿Vamos? Compréndote, eso es eso. ¿No harás conmigo? Pero tanto. Lo he pasado muy mal, Lucía. Muy mal. Necesitaba echarte la culpa. Cuando me lo dijo ya en mi vida ya no. Yo ya no. Pero miras tú. Ya. En el fondo nunca sabré si realmente le hice daño a tu hijo, ¿no? No, no. Por eso estoy aquí, ¿eh? No pienses eso, ¿vale? No lo mató nadie. No fuiste tú. Fue absurdo. Fue porque sí. Pero... Sí. Gracias.